En las oficinas del Foviste se colocó un aviso en el que se señala que el lugar permanecerá cerrado durante la semana con el fin de prevenir posibles contagios, ya que existen varios trabajadores bajo sospecha de padecer COVID-19. Trabajadores del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, Foviste, presentaron síntomas de COVID-19, por lo que se decidió que esta semana permanecerían cerradas las oficinas. En un aviso colocado en la puerta del instituto, explicaron que este 28, 29 y 30 de julio, además del 2 de agosto, no se recibirían derechohabientes para evitar contagios y la propagación del virus. Por un lado, qué bueno que se tomen esas medidas, porque luego no nos damos cuenta, entramos a las oficinas y podemos salir con el virus, con el contagio. No podemos hacer lo que traíamos planeado, pero bueno, somos gente de afuera y no nos dimos cuenta que iba a permanecer cerrados ahorita que llegamos. Mientras tanto, se efectuarán las pruebas correspondientes a los trabajadores para confirmar o destacar si están enfermos de coronavirus. Asimismo, realizarán la sanitización de las oficinas para garantizar que no haya virus en el inmobiliario. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, para Telezócalo, Diana Martínez.